¿Qué pasa con los muchachos? ¿Qué pasa con los muchachos? Sigo confiando y seguiré confiando, pase lo que pase. Yo recién decía, porque nosotros tenemos a Mariano que él tiende a tirarse atrás, que aguanta muy bien la pelota y tiene muy buena pegada y tiene muy buen panorama para jugar. Y Juan Pablo es un delantero que necesita moverse por todos lados, encontrar espacio. Y a veces si nosotros jugábamos con ellos dos, nosotros perdíamos por ahí una referencia un poco más arriba. Bueno, salió bien, lo hicieron bien, se juntaron bien, Juan Pablo hizo los goles, dio un pase-gol, Mauro cumplió, Mariano muchísimo también, dio muchísimo, dio muchísimo por el equipo. Así que bueno, la verdad que hicieron un buen partido. Es una alegría para la gente de Temple, que lo necesitaba y necesita también que nosotros sigamos ofreciéndole adentro de la cancha un equipo así. Que también se lo ofrecimos con Chicago, de otra manera, con un rival diferente, pero la actitud, el compromiso y el partido parejo con un equipo que venía levantada, que tiene muy buenos jugadores, también lo hicimos y pudimos ganar los partidos. O sea que después, bueno, ellos encontraron una contra y nos ganaron. Pero el compromiso de los muchachos está y ojalá podamos seguir dando a la gente que tiene tanta paciencia, seguir dándole triunfos.